Mi nombre es Lizeth Cuichán, estamos ubicados en la cooperativa 9 de diciembre en La Río, Yamboya y Zamora y representamos al negocio de Qué Vestir con tu logotipo. Lizeth Cuichán continúa junto a su padre creciendo en su emprendimiento, que lo iniciaron con la publicidad rodante. Tengo 32 años, nací en la ciudad de Santo Domingo, trabajo desde los 11 años con mi papá en la publicidad, él fue el pionero en lo que es la publicidad rodante. Nuestra empresa nació debido a que nosotros, al menos mi papá era un vendedor, y dependía mucho de los talleres, quedaba mal en los trabajos, iba a haber lo que es rótulos y carpas, más antes se pintaba con soplete, no había gineatografía, entonces la gente le quedaba mal con los maestros que él trabajaba, y por ende no podíamos dar el servicio y quedábamos mal. Entonces de ahí empezó a que él mismo quisiera ponerse su propio taller. La Fundación Ecuatoriana de Desarrollo ha estado presente en el crecimiento de Qué Vestir, que desde su creación ha innovado con nuevos servicios como la confección y la publicidad estática y rodante. Esperan en el Ecuador posicionar su marca Qué Vestir. A la vez que mi papi nos enseñó a lo que es la publicidad, nosotros poco a poco fuimos aprendiendo, fuimos adquiriendo conocimientos, a dejar de ser dependientes y a nosotros mismos poder atender a nuestros clientes. Nosotros tenemos lo que es, primeramente, en lo que somos pioneros en la publicidad rodante, es nuestro fuerte. Nosotros hacemos lo que es el servicio, como le digo, de la rodante, activaciones comerciales, lo que es promocionales, ahora por temporada, calendarios, esferos, llaveros, agendas, y lo que es camisetas publicitarias. Y también lo que es el servicio de lo que es volanteo, también lo hacemos, servicio de imprenta, todo eso nosotros realizamos. La fabricación de buzos, chalecos, camisetas personalizadas con el logotipo de la empresa. Ahora por temporada lo que es la sección de promocionales, como lo es calendarios, esferos, agendas, ya que los clientes necesitan obsequios para promocionar su publicidad y entregar a los clientes. ¡Gracias!